y próximamente seguirnos viendo de manera presencial. Quiero agradecer a todos los grupos pequeños que se están reuniendo ya en parques, así que la iglesia ya va reabriéndose. Y gracias a aquellos que están orando por nosotros como iglesia para tener la reparación de nuestra iglesia con todo lo que tuvo que ver con el embellecimiento y también con el rayo que les dio a la iglesia. Así que gracias por sus oraciones y a aquellos que han donado desde ya, gracias y que Dios te bendiga. En el día de hoy estoy dando los micrófonos al pastor Dave Carmet, en el cual estamos trabajando juntos con lo que es Liberty Church, que es nuestra iglesia en inglés. Somos una familia y hemos estado compartiendo un solo mensaje. Aunque somos diferentes idiomas y aún diferentes enfoques en las culturas que estamos trabajando, nosotros con los latinos y la iglesia a las 10 con un alcance multicultural en inglés. Pero hemos estado hablando de un solo tema, porque somos una sola iglesia. Y quisiera animarte a que abras el corazón para recibir la palabra del Señor en lo que tiene que ver con este tema de Nehemias. Así que, sin más preámbulos, le paso al pastor Dave Carmet para que recibamos la palabra del Señor en este momento. Que Dios te bendiga. Vamos a estar en Nehemias capítulo 6 y vamos a leerlos juntos. Vamos a leerlos juntos. Vamos a orar. Dios, oramos que estés con nosotros hoy, mientras continuamos viendo lo que significa perseguir justicia bíblica, mientras continuamos aprendiendo y seguimos creciendo en este aspecto de nuestra fe, que nos ayudes a reflexionar en las Escrituras. Te invitamos en este espacio. En tu nombre oramos. Amén. Nuestro tema en esta serie ha sido que Dios los llama a todos a la reconstrucción de la justicia bíblica. Que no solamente es un llamado a los líderes comunitarios o a los pastores, es un llamado a todos los que ponen su fe en Jesús. Así que si eres un creyente en Jesús, tienes que responder de manera bíblica las injusticias que vemos alrededor de nosotros. Cuando vemos necesidades en nuestra comunidad, es el trabajo del creyente responder, ¿verdad? Podemos ver a pasajes como Santiago, que dice que la fe sin obra es muerta. Podemos ver a Mateo 25, donde dice, Cuando estaba desnudo me vestiste, hambriento me diste de comer, a la cárcel me visitaste. Podemos ver estos textos como base, pero no solamente son algunos. No, es el tema de toda la Biblia que nos invita a los creyentes a responder. Todo este tema está en todo el libro de Nehemias. Y no solamente en este libro, sino es en toda la Biblia que nos está invitando a accionar. Si queremos compartir algunos puntos principales que hemos reflexionado en esta serie. Y quiero rápidamente recordarle a algunos en caso de que se le ha olvidado. Siempre es bueno recordar lo que Dios nos ha hablado. Estuvimos hablando que son los líderes espirituales que Dios está llamando a mover el propósito hacia adelante. Son los líderes espirituales que Dios está llamando para mover esto hacia adelante. Y luego vimos lo crítico que es escuchar, aprender, ver, ver y aprender de aquellas voces que ya han hecho justicia bíblica. Como Lippo nos ha estado compartiendo que vamos a enfrentar oposición y tenemos que estar dispuestos a enfrentar. En la historia de Nehemias vamos a ver otra vez que hay una constante oposición en lo que él estaba tratando de hacer, ¿verdad? Y que nosotros como creyentes no vamos a ser ignorantes y decir, esto va a ser fácil. No, vendrá la oposición. Pero Dios está llamándonos a algo mayor, así que vamos a conquistar sobre ello. O algo hermoso que Lippo compartió la semana pasada. En esos momentos que te sientes triste, en ese momento que te sientes rodeado de escombros, y el llamado es muy fuerte para decir, Señor, hago memoria de ti. Señor, hago memoria de lo que has hecho por mí. Dios, recuerdo la esencia de quien eres. Porque cuando estamos más rotos, cuando nos sentimos en nuestro punto más bajo, ahí es donde tenemos que clamar al Señor. Ahí es que tenemos que reflexionar en la belleza de quien Él es. Luego, Lippo concluyó con una idea de la renovación de la comunidad. Solo ocurre cuando comienza en la casa. Tenemos que estar dispuestos a trabajar en nuestras propias casas. No podemos tener justicia bíblica en las calles, pero nuestra casa es un desorden. Comienza y termina nuestras casas. Así que tenemos que estar dispuestos a poner el trabajo ahí primero. Nehemiah termina el capítulo 4, así como escuchamos de Lippo en la semana pasada, que tiene él una oposición. Así que el capítulo 4 termina con Nehemiah ubicando mitad de sus hombres con lanzas, flechas y arcos, espadas y armados completamente. Y la otra mitad de los hombres trabajando en una rotación, básicamente protegiendo o construyendo. Así que es una increíble oposición que enfrentaron cuando decides disponer de la mitad de tus recursos para proteger a los hombres y sus familias, ¿verdad? Así que imagínate el nivel de oposición que Nehemiah se estaba sintiendo. Y el capítulo termina motivando a las personas a recordar que Dios es el que peleará sus batallas por ellos. Así que él aún posicionó a todos los hombres en el muro y toda la ciudad de Jerusalén con espadas en mano. Dice que ellos trajeron sus espadas. Al final dice, recuerden que no tenemos que pelear esta batalla. Dios peleará la batalla por nosotros. Nehemiah dice, nosotros vamos a hacer el trabajo. No vamos a ser perezosos. Vamos a estar preparados. Aunque nos invadan o si tratan de tomar nuestra ciudad, es Dios el que peleará nuestra batalla. Y quiero recordarte que Dios es quien peleará tu batalla. A veces cerramos pensando que yo tengo que ser el fuerte en este momento. Tengo que seguir adelante solo. Pero no. Adivina qué. Dios es quien peleará por ti. Y tienes que entender que cuando Dios te llama a accionar, Él no está esperando que tengas todas las respuestas. Él no espera que tengas todas las energías o todo el dinero o todas las conexiones. Él solo espera que hagas lo que Él te llamó a hacer porque Él es quien pelea por ti. Así que cuando te sientas desanimado, cuando sientes que el enemigo te ataca, cuando estés pasando por trauma, recuerda que Dios está dispuesto a pelear tus batallas. ¡Wow! Qué bueno es escuchar esto. Dios pelea nuestras batallas. Así que terminamos el capítulo 4 y nos vamos al capítulo 5. Hubiera querido que tuviéramos más tiempo para estudiar todo esto. Pero Nehemiah comienza a analizar y nota que hay una explotación e injusticia de los impuestos y abuso de las personas de Jerusalén. Primeramente era para el imperio, pero ahora son los mismos israelitas que están subyugándose. Son ellos cobrando intereses y explotando a sus vecinos, sus amigos y sus familias. Y Nehemiah toma nota en el asunto. Él no lo puede creer. Les llama la atención. Él les dice, deben de parar con los altos intereses, tienen que devolver lo que han tomado y establece un nuevo sistema económico. Eso es algo muy valiente. Demandar un cambio en contra de la injusticia económica que estaba pasando. El abuso que estaba pasando para aquellos que eran la élite. Y el decir, ya no van a hacer esto más, ahora van a devolver lo robado. Y ahora esto es una manera diferente, un sistema económico justo. Y nosotros nos podemos relacionar con eso. Hay muchos documentales en Netflix, HBO, Hulu. Solo haga su propia investigación sobre la desigualdad económica en nuestro país. Pasa todo el tiempo. El rico se hace más rico. ¿Por qué? Porque muchas veces se está explotando a los de abajo. Está exprimiendo a los más pobres en nuestra ciudad, no solo en América. Sea la industria de ropa explotando a los trabajadores en otros países. O es la exportación e importación de cosas para conseguirlas más baratas. ¿Sabes qué? No es que las cosas están más baratas. Es que las personas están siendo exprimidas. Así que vemos claramente estas injusticias a nuestro alrededor. Y quizás este es tu llamado a ti hoy. En mi esfera de influencia, ¿cómo puedo protestar? ¿Cómo puedo cambiar lo que está pasando en mis círculos de influencia? Pero el capítulo 5 es un ejemplo de cómo se ve compartir la economía y cómo se ve una justicia económica bíblica. Entonces, Nehemias ve al oprimido, ayuda no solo a los que son pobres, pero continúan viviendo en pobreza por los sistemas y estructuras que están en pie. Y él los reprende. Y él los reprende. Pero él también tiene que lidiar con la apatía, esta oposición, y está dispuesto a batallarla. Así que este es el capítulo 5. Ahora miremos el capítulo 6. Una vez más, los famosos Zambalat, Tobías y el resto de los enemigos de Nehemias. Así que leamos el pasaje una vez más. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando los oyeron nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido esta obra. Asimismo, aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a él. Quizás estés pensando, esto ya lo vimos. Pensé que ya habíamos visto a Zambalat y Tobías intimidando a Nehemias. Pero sigue ocurriendo, ¿verdad? Primeramente, en el capítulo 2, Nehemias está experimentando dudas y preguntas de qué estás haciendo. ¿Cuál es tu intención? ¿Estás tratando de reconstruir los muros? ¿Qué está pasando aquí, verdad? Él está teniendo oposición. Está constantemente siendo desafiado. Y en el capítulo 4, los mismos enemigos se levantan y los desafían. Y en el capítulo 6, los enfrentan otra vez, pero esta vez cambian su estrategia. Ellos empiezan rumores. Dicen, tienes que reunirte con nosotros. Y él dice, no, no, no puedo dejar el trabajo que se está haciendo. Finalmente, ellos dicen, bueno, mira qué. Pensamos que estás tratando de declarar un nuevo reino. Y le vamos a decir al rey que estás por atacarle. Que estás por declararte el rey de Judá y establecer tu nuevo reino. Y Nehemias dice, están locos. Estas son falsas alegaciones. Eran rumores. Y eso es exactamente lo que pasa cuando buscamos justicia bíblica. Vas a encontrar oposición muchas veces de diferentes formas. Va a ser de diferentes formas. Y vendrá en olas. Y me encanta la historia de Nehemias porque vemos que está dispuesto a pasar las olas y soportar la oposición sobre oposición. Luego, en el capítulo 6, no solo empiezan los rumores, pero literalmente Tobías trata de intimidar a Nehemias. Yo estoy tratando de intimidarte para que bajes la guardia. Estoy intimidado de lo que haces, entonces voy a responder. No dejes que el enemigo te intimide. Tobías, Zambalad y los demás enemigos tenían una meta de intimidar a Nehemias para que él cediera. Y nosotros tenemos un enemigo del alma que quiere intimidarnos. Él quiere que bajes la guardia de la idea que tu familia puede ser salva o que tengas libertad financiera, que puedas vivir sin ninguna deudas. Y con la bendición de ser dueño de casa y de vivir sin deudas de tarjeta de créditos, un salario y trabajo estable, él quiere intimidarte con la idea que puedes vivir en gozo y alegría. Él quiere intimidarte de la idea de que Dios te ama. Quiere intimidarte de la idea de que busquemos justicia bíblica. El enemigo vino a robar, matar y destruir. Él busca pelear con nosotros. Él quiere pelear no con armas físicas, pero con fuerzas espirituales y principados. El enemigo siempre quiere intimidarte. Te animo hoy a que recuerdes quién es tu Dios. Recuerda lo que hablamos la semana pasada. Recuerda que Dios quiere pelear tus batallas y no tienes nada de qué intimidarte. Si hay rumores en tu familia, si el miedo de perder tu trabajo o el temor de la impresión que otros tengan de ti, no tienes nada por qué intimidarte. Si verdaderamente servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de todas las cosas, el que conquistó al pecado y la muerte, ¿qué hay que pueda intimidarme? Sea que miremos las palabras de Jesús o las palabras de Pablo que dijo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿De qué vamos a temer? No hay nada que temer. No tenemos de qué ser intimidados. Y no estoy tratando de minimizar el dolor y la angustia que pueda traer la oposición. No quiero minimizar las luchas de la vida. Pero quiero que entiendas que cada intimidación del enemigo, él está tratando de encender luces para crear sombras, para asustarte y traer pánico. Cuando entiendes que si tú abres el clóset y ese gran fantasma no es nada menos que una ropa colgada y te dices de qué estaba yo temeroso, ¿por qué me asusté? Ese es el enemigo. Él no tiene parte contigo. Él está jugando su mejor jugada, pero no tiene nada. Él está derrotado. Así que mi motivación hoy es, no te intimides, no te detengas. Nehemiah no es coincidencia que en el capítulo 2, 4, 6 y constantemente está enfrentando a la oposición. Ya sea con rumores o amenazas físicas o con miedo de invasión, Nehemiah está constantemente enfrentando y está dispuesto a sobrellevarla, porque él sabe que Dios estaba llamándolo a algo aún más grande. Por eso él les dice, recuerden quién es Dios. Recuerden que Él es el que pelea la batalla, no somos nosotros. Y aun cuando el muro esté completo y dicen, ¡Hey, miren, todos están temerosos, sin confianza! Pero ellos saben que Dios hizo esto. Así que quiero que noten, yo quiero que tengan un poco de orgullo en mis hermanos, un poco de valentía, que puedan decir, no tengo que temer, no tengo intimidación que el enemigo pueda traerme, porque sirvo a un gran Dios que es mayor de lo que pueda venir. A veces pensamos que Dios y Satanás están en el mismo nivel, pero, ¿sabes? Satanás es un ser creado. Él ni está en el mismo nivel que Dios. Confía que sirves a un Dios todopoderoso. Nada puede hacer el enemigo, puede hacerlo sin el permiso de Dios. Mira la historia de Job. Él fue como un perro con las colas entre las piernas. ¡Hey, Dios! ¿Puedes permitirme a Job, por favor? Él está mendicando, pidiendo, porque no puede tocarte sin permiso de Dios. Y si Dios le da permiso, es para hacerte crecer. Así que presenta tu oposición diciendo, ¿Sabes qué, Dios? En lo que quieras que crezcas, estoy dispuesto a aceptarla, porque sé que tienes cosas mejores y mayores para mí. Así que te motivo, iglesia. No tienes nada por qué estar intimidado. Así que veamos el segundo punto, y es que Nehemias obtuvo cambios tangibles en su comunidad. Perdóname, iglesia, pero a veces me cansa escuchar a muchos cristianos usando lenguaje muy espiritual. Oh, estuvo poderoso. Esto pasó, aquello, pasó, pero no hay un cambio tangible. Solo tiramos lenguaje espiritual, aparentamos ocupados para sentirnos bien, pero no tenemos frutos tangibles. ¿De qué estoy hablando? El verso 15 dice, La muralla fue reconstruida en 52 días. Déjame darte contexto. Hemos estado en cuarentena por 135 días. Hemos pasado de todo, desde el pelo loco que crecí, quizás proyectos de renovación en la casa, hasta pensar, Dios mío, haría lo que fuera para enviar a mis hijos a la escuela. Claro, seguro. Hemos pasado cosas locas, quizás probado nuevas recetas. 135 días. Eso es dos veces más de lo que le tomó a Nehemias reconstruir una ciudad que estaba en ruinas. 52 días. Eso es increíble. Nosotros no podemos ni mantener una dieta por 52 días. Eso es un tiempo tan corto. Sin embargo, él restauró una ciudad y un sistema económico nuevo. Lo vimos en el capítulo 5, con unas murallas, portones y puertas nuevas. Con una ciudad que estaba floreciendo y con personas volviendo a la ciudad. Eso es algo hermoso. Así que mi motivación en el capítulo 6 es no estar intimidándome por el enemigo. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios grande. Y no tenemos nada de qué intimidarnos. Aún la muerte misma. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Verdad? Lo próximo es buscar cambios en la comunidad tangibles. La idea, por ejemplo, de alguien que esté ahogándose, tenemos que responder en el momento. No podemos tratar de enseñarle a nadar. Tengo que sacarlo inmediatamente. Así que la idea de Ministerios de Misericordia es la respuesta cuando pega un huracán o un desastre natural, respondemos con comida y llenar necesidades inmediatas. Pero tenemos que también pensar de manera integral cuáles resultados tangibles perseguimos. Como iglesia es pensar en un alcance que pegue de manera múltiple. Es llenar las necesidades del momento, como alimentar al desamparado, pero también es cómo podemos abogar por cambios sistemáticos para que la comunidad desamparada no continúe creciendo. Es cómo cuidamos del inmigrante y los que están más abajo, aquellos que están en la parte baja de la escalera socioeconómica. Así que nuestras iniciativas deben ser integrales que traigan resultados tangibles. Nehemiah tenía una meta específica, construir el muro en 52 días. ¿Por qué será que no tenemos ese tipo de fe? ¿Por qué no podemos creerle a un Dios que Él puede moverse de manera rápida y ver que pasen estos cambios sistemáticos? Hemos hablado de la importancia de la oración. Estamos creyéndole a Dios, orando y ayudando, pero también sabemos que debemos responder físicamente. Y por eso, como iglesia, ¿estamos verdaderamente creyendo en el mensaje transformador del Evangelio? ¿O solo estamos cantando canciones y mensajes hasta que nos vayamos al cielo? ¿Estamos creyendo que el Evangelio cambia corazones y vidas o solo estamos perdiendo el tiempo en la tierra? Porque si es solo para cantar algunas canciones y leer algunas Escrituras, entonces tengo cosas mejores que hacer. Pero si estamos hablando de cambios de corazones para que ellos vean la belleza de Jesús, para que cuando cantemos canciones no sea repetición, pero que experimentemos el Espíritu Santo. Entonces, ahí sí yo quiero estar. Así que mi desafío para ti, Oyas, creemos verdaderamente en lo que Dios nos está llamando, no solamente en un libro o algunas Escrituras, pero lo que dice toda la Biblia, en el Nuevo y el Antiguo Testamento, nos está grieando. ¿Todos los creyentes Dios los está llamando a la justicia o estamos perdiendo el tiempo jugando a la iglesia? Yo no tengo tiempo para jugar a la iglesia. No tengo tiempo para hacer estudios bíblicos porque es lo que hay que hacer o reunión de oración porque está en el programa. Yo quiero experimentar al Espíritu Santo en nuestros servicios. Experimentar a Jesús mientras respondemos a las necesidades tangibles en mi comunidad. Así que te animo a vivir esto. No a intimidarte por el enemigo, pero a vivir un evangelio de una manera tangible en nuestras comunidades. Quiero motivarte, iglesia, que recuerdes quién es Dios. Recuerda que no tienes que temer porque Dios está en control. Iglesia, yo quiero perder mi tiempo yendo por las emociones, porque hacerlo por hacerlo, porque está en el calendario. Quiero hacerlo porque Dios está ahí, porque nuestro corazón está ahí, porque el Espíritu Santo se está moviendo para ver cambios tangibles en la ciudad. ¿Crees esto conmigo hoy? Estaría buscando esto hoy. ¿Qué excelente palabra? ¿Qué bendición que podamos orar juntos y pedirle al Señor que haga su obra en nuestras vidas de restauración como Él lo quiere hacer? Quisiera orar por ti mientras nos despedimos en este día. Que sea Dios el que bendiga nuestras vidas, el que siga ayudándonos a reconstruir vidas saludables en Él, confiados en Él, en todo. Así que continuaremos la próxima semana con este tema tan importante para este tiempo. ¿Por qué no oramos una vez más mientras cerramos esta transmisión de hoy? Padre amado, Dios de misericordia, gracias. Gracias por tu palabra en nuestras vidas. Gracias por hablarnos. Gracias por levantar nuestras vidas y llenarnos de fuerza en este día de hoy. Señor, te anhelamos. Te anhelamos hoy más que nunca. Y pedimos, oh Dios, que hagas tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Bendice a cada persona que sigue conectada aquí y levanta aún más una iglesia más poderosa, más llena de ti y más llena de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima conexión. Gracias por ver el video. ¡Gracias!